Cuando les decía de paisajes era algo así Magistral, mirá lo que hice Con esta terrible bajada Llegamos a... Bienvenido gente a un nuevo video de esto que es Me Mundo en Dos Ruedas, yo soy Luciano Y hoy, hoy, hoy Con la vista de la costanera esta que es hermosa De Caleta, Olivia, una de las cosas más lindas que tiene Caleta Nos estamos despidiendo de Caleta, sí Es un pueblo muy lindo Un pueblo, una ciudad muy linda de Caleta No sé si es para venir de vacaciones Pero sí para Si uno está viajando para Para Ushuaia es para quedarse uno o dos días Tres quizás La idea de hoy, ¿cuál es? Seguir ruta La idea es llegar hoy a Comandante Luis Piedra Buena Algo así como 460 kilómetros desde acá Este... Darle duro y parejo No, tampoco viste la pavada Pero darle, darle emoción a la vida Este... Está hermoso el día hoy también Al menos por acá No se siente mucho viento Al menos por acá Siempre presente Así que bueno, vamos a darle Como decimos muchos En la Patagonia siempre es recomendable salir temprano Bueno, así no No tomamos mucho viento Por lo cual vamos a darle Emocion al día A la mañana Y bueno Dejar Que el viaje Uffu Lindo buraquete Parece que hubo Un movimiento de placas tectónicas Ahí Bueno gente Al rato nos vemos en la ruta Vengo maravillado un poquito Por los paisajes que tengo acá Se tarea Tarea unos 20-30 kilómetros de caleta por la 3 Pero que bonito chicos, que bonito Muy lindo Estas sierras costeras Con este caminete Y el océano allá de fondo El día está hermoso Hay un poquito de viento Que por ahora No complica Pero venimos Súper, súper cómodos Súper, súper bien Vengo bajando esta cuesta Promedio 70-80 Y bueno La bajada esta Que es pronunciada de larga Como esta Bajada Precución calzada De forma por baches Así que Hay que andar Con extremo cuidado Ya creo que Desde que salimos del viaje Ya andamos en los 2.000 kilómetros recorridos Al rato Pero al rato Que salgo de ¿Cómo es? De caleta Ahí llegando a Fitzroyc Se me quedó Llena La memoria Con lo cual No puede Seguir grabando Ahí en Fitzroyc Puede cargar Nafta Pero no más que eso Estaba todo recontra cerrado Frío Eran las 8 y media 9 de la mañana Estaba muy Muy quedado el lugar Ahí En Fitzroyc Así que Seguí como las 11 más o menos 10 y media 11 Acá a 3 cerros Dije Vamos a laburar Me descargué toda la memoria En el disco rígido externo Que traigo Estuvo un Muy buen rato Así que Descargué todo Y Mientras se descargaba De la memoria Al disco rígido Yo aprovechaba Para cargarla La batería Un poco de la batería De la cámara Así que Salimos Son 12 25 Este Ya digamos que estoy A mitad de camino Más o menos Tenemos que hacer de acá A Puerto San Julián Y de Puerto San Julián A Piedra Buena Digamos que estoy A mitad de camino 12 25 También estuve Más de una hora Parado acá Casi dos horas Acá En 3 cerros Me tomé un cafecito Unas medias lunas Wow Un caballito Le dieron Pero con ganas Mientras hizo todo el laburo De descargar La batería Descargar la cámara Porque estaba llena O sea que tuve que bajarle Los 32 gigas Que tenía acá Derechito Pero bueno Ya estamos Re Que te recontra bien Le llené el tanque El día está Cada día mejor Se está poniendo el día Hay algunas nubes Por allá a lo lejos Pero está muy lindo el día Hay un poco de viento A la sombra Te congelas Al sol Estás hermoso Como yo Y ahora vengo Súper tranquilo A 90 Más o menos relajado La moto Viene a 90 Así que Desgraciadamente Había muchos Lindos paisajes Por donde pasé Entre Saliendo de Caleta Y Fitzroy De Fitzroy Para acá Para 3 cerros Muchos lindos paisajes Que desgraciadamente No voy a volver A ir a filmarlos Porque no Algún otro día será Pero bueno Se los recomiendo Cuando les decía De paisajes Era algo así Magistral Miren lo que es esto Lo gasto ¿Qué es esto hermano? No No Creo que me siento esto Chileno ya Nacho Creo Miren lo que es esto Venís arriba De la puna Venís Arriba de la puna Arriba de Después bajás Tenés todos estos Tipos Valles Gigantes Después volvés a subir Vas por arriba Kilómetros Y kilómetros Volvés a bajar Es todo así Y dicen que la 3 es aburrida Nada Sí Tiene Sus partes en volantes Recién Tuve 22 kilómetros De Ruta con Como es con baches Y demás Pero está todo señalizado Mira que te vas a encontrar un bache No Dice Ruta Cuidado de ruta Con bache Ruta Desfigurada O ruta Algo así Pero Mamita Que paisaje Y es así Valle Planicie Valle Planicie Todo así Hermoso Sigo Sigo promedio 90 Ahí En la zona de bache Que eran 22 kilómetros Este Fui bastante tranqui 60, 70, 80 Ahora vengo Promedio 90 Hay un poquito de viento Pero que días hermosos Me están tocando Gracias a Dios Casi la 1 del mediodía Seguramente ahí En Puerto de San Julián Que debo estar A poco menos de 100 kilómetros O 100 kilómetros por ahí Voy a parar Obviamente a cargar nafta Y obviamente a picotear algo Pero que lindo que es todo esto De lejos vi que tengo un paisaje acá Santa Madre de Dios Que me vení con el camión al cuadrado Que lindo que es esto Cada tanto a la 3 Te sorprende con esto Y de fondo Mirá la vista que tenemos allá Aquello de ser un salar Gigante La ruta que cruza ahí en el medio Nosotros tenemos que hacer así Y salimos derecho por allá Que lindo Pero que bonito Que bonito Y allá volvemos a tener el mar Ya tenemos de vuelta el mar Lo veníamos bien Para adentro de la estepa Alejado del mar Y ya Tenemos vista de mar Eso quiere decir Que estamos relativamente cerca De Puerto San Julián Bueno Con un poquito de viento Un poquito bastante Estamos llegando A Puerto San Julián Acá puede ser lo que sería Lo que fue la base aérea alguna vez Aeródromo y demás Y todo acá Todo acá Lo que es Puerto San Julián Nos queda un tironcito Hasta ¿Cómo ves? Hasta Piedra Buena Ya el nombre decía Es Comandante Luis Piedra Buena Pero bueno Piedra Buena Acá voy a parar un ratito Un rato O sea que Son las 2 de la tarde Y el gordo Todavía no almorzó ¿Cómo viene la moto hasta ahora? De maravilla De maravilla Cada vez mejor esto Ahí pasamos un carter Decén que me decía Que estamos a 90 De Piedra Buena Saludos a los Mioncas Perfecto No hay nada La mismísima Estepa Patagónica Nada Ya lo lejos Se va una antena A saber de qué es Por ahí algún Campamento Petrolero Si hay cosas Son muchos Campamentos Petroleros Por ahí Cerca Con una estancia Para eso No se va a dar Venimos Tranca 90 95 Tenemos un poquito De viento cruzado No más que eso Pero venimos Super Super bien Subida Bajada Hermosa ruta Bueno gente Con esta terrible Bajada Con el viento Terrible que hay Con el río Ahí de fondo Llegamos A comandante Luis Piedra buena Acá hay una base Del ejército El río Y el pueblo Ahí tenemos A comandante Piedra buena Linda ventolina Que hay Me frena lindo Ocho horitas Le pegamos acá Poquito más de ocho horas Ocho horas y media Y eso que me paré Dos horitas Ahí en En tres cerros Casi dos horitas Para hacer espacio Acá en la memoria De la cámara Pero Viene igual Viene igual Acá tenemos Piedra buena Bueno Ahora buscar El hospedaje Que está ahí nomás De la entrada Eso es bueno En la ruta Un par de cuadras Ahí está el hospedaje Por allá también Está el aeropuerto No recuerdo Si de acá también Hubo salidas Hacia las islas De Puerto San Julián Sí Pero acá no No recuerdo Creo que no Esta es la vieja estación De servicio Que ya no funciona Ya tenemos la YPF Donde mañana Cuando me salgo Iré a cargar combustible Piedra buena Vamos a sacar Una Fotito A ver si Si podemos Si nos jode Ahora si No molesta Que esté La moto ahí Con El Piedra buena De fondo Y yo dejé Todas las redes Prendidas Vamos a hacer El video De la foto De la foto Ahí estamos Sácate Piedra buena Prendidas